Les saludo nuevamente con el amor de Cristo. Miren lo que hoy vamos a almorzar. Hoy, miren, es un guiso muy especial. Vean, son chicharroncitos con poliflor, con calabacita. Calabacita creolla, miren, así a la mexicana. Y acá tengo una salsita de tomate que voy a hacer unas entomatadas para acompañar eso con frijolitos de la olla. Y miren, ¿esto qué cree? Este es atole de piña. Así que este es nuestro almuerzo, mis amados. Nuestras calabacitas con chicharroncito. Muy poquito porque no podemos comer mucha grasa. Las entomatadas y nuestro... Ay, se me se agüita la boca de nuestro atole. Y nuestros frijolitos, miren, ya los hice. Son frijoles de la olla recién cocidos, nuevos, miren. Ay, 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 bueno, pues es lo que nos espera. Y nuestro cafecito también de la olla. Quiero decirle que este cafecito le agradezco a mi nuera preciosa que me lo trae cada vez que va al rancho. Ella me trae porque este café lo siembran sus padres y son los que ellos lo consumen. Es un café totalmente puro, mis amados. Así que, bueno, nos vemos en la mesa. Ya están saliendo las entomatadas. Miren qué cosa tan rica. Y pues con su respectiva hojita. Así que miren, ya estas van a empezar ahorita a esponjarse, mis preciosos. Para continuar. Ahogándolas, ahogándolas, ahogándolas. Oh, riquísimo, mis amados. Y bueno, ahora son puras entomataditas porque recuerde que mi esposito está ahorita en un cuidado especial. Ay, parecen pescados. Se nos resbalan. Y miren, ya queda para la última camada. Así que todo se puede, mis preciosos. Ay, si supiera qué rica se ve. Y qué rico huele, mis preciosos. Bueno, pues el queso hoy lo voy a llevar aparte también. ¿Ok? Entonces, continuamos. Mire, ya estamos aquí con nuestras entomatadas. Ya estamos en la mesa. Nuestro cafecito. Este café de rancho, café puro. Mire, nuestras entomatadas. Ahora traje así, miren, con chicharroncito en verdura, calabacitas y coliflor. Bien rico, mis amados. Bueno, pues en el nombre del señor. Y en honor suyo, empezamos a disfrutar este alimento. Que Dios me lo bendiga. Nuestra agüita de horchata. ¿Y qué más? Ay, ya ni sé qué decirle. Acá traigo atole y café. Así que Dios me lo bendiga, mis amados. Nos vemos la próxima.